muy buenas noches y bienvenidos y con buenas noticias porque según publica el día del mundo el paro se reducirá en un 18% para 2017 lo gracioso del asunto son las razones el envejecimiento de la población y como el humor suele ser negro como también lo es la noche estamos aquí en la pecera para hablar de actualidad tanto española como asturiana y para ello tenemos a dos insignes invitados que son concretamente fernando guerra que es escritor muy buenas noches hola lo de los insignes yo miraba así de que tenemos a dos y miraba y hasta nuestro otro insigne invitado que es francisco gómez del castillo hola buenas tardes aquí me parece que el insigne es el pez los demás el pobre azatot que está ahí nadando en círculos sin pilas por pez mecánico sí lo sé lo sé pobrecillo bueno pues insignes todos entonces comenzamos y puesto que sólo disponemos de media hora nada mejor que ir directos al grano no de moda de manera que empezamos con albert rivera que hoy nos dice que trump le pen y podemos son hijos de lo mismo así tal cual esas son sus palabras según recoge el país porque según informa el político de ciudadanos básicamente todos ellos son hijos de la todos ellos son hijos de la crisis como interpretamos bueno a mí me parece y no soy partidario de ribera eh pero algo de razón no le falta una vez leyendo un resumen de los puntos del programa de le pen de marie le pen de la hija más más práctica que el padre menos uno que era el de los el tema de los el tema de los refugiados los asumiría podemos los asumía en aquellos tiempos podemos el tema de los refugiados podemos es un poco un poco callado no lo no no de los refugiados sirios y eso sino de los emigrantes del sur de del sur de españa de marruecos y de todo eso pero todo lo demás muy muy coincidentes ambos ambos programas y eso es preocupante y son hijos de la crisis eso es evidente el partido de ribera si no es hijo es primo los sobrinos los sobrinos si a ver son hijos de la civilización occidental y sus contradicciones vamos a hablar en serio si queremos no nos hacemos un una gracieta la crisis en la que está asumida sobre todo de valores eh la crisis económica es una consecuencia de la crisis de valores la civilización occidental ha ido conduciendo a a la a la desaparición del de los partidos tradicionales que salieron de la segunda guerra mundial aquel aquel acuerdo que había entre centro izquierda democracia cristiana perdón centro derecha democracia cristiana de la izquierda socialdemocracia entonces como el modelo está agotado está amortizado ya eh consecuencias de la crisis económica son las apariciones de los populismos unos son rupturistas como puede ser el del de pen en europa eh podemos o cipras en grecia también esa consecuencia un poco atenuadas en los unidos y luego otros son eh reformistas como ciudadanos o sea que también ellos que que dicen que son que hablan de los otros son hijos de la crisis y y son un poco más de lo mismo es decir eh excrecencias más o menos eh eh maquilladas de de populismos sobrevenidos de la crisis que atenaza los valores de la sociedad occidental si además ha habido últimamente en en varios países un enfrentamiento en última instancia no entre este digamos un bloque representado por un partido una coalición y tal de la vieja escuela y el bloque de la nueva escuela en en varios sitios y y en eeuu incluso también no es lo que representa el enfrentamiento entre Donald Trump y y Clinton ¿no? Madame Clinton eh hasta ahora han vencido siempre los representantes de la vieja escuela menos en en Grecia que triunfó el nuevo rupturista y le hicieron de la nueva escuela de la vieja escuela que es lo que está haciendo ahora cipras en Grecia claro porque mientras estés en el modelo económico de mercado eh 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 el éxito de Podemos o de cipras o de alguien así es que es que es imposible porque no hay manera mientras esta o sea negar la globalización hoy en día es convertirse poco menos que en Albania o Corea del Norte es decir mientras la salida del mercado no no acuda a a valores que pueden ser cristianos o occidentales o del modelo que sean es decir el modelo de mercado que impera que es el de libre mercado sería soportable mientras hubiese un acuerdo entre la clase que decíamos antes trabajadora y sus dirigentes empresarios en el que bueno te aprieto pero no demasiado y trabajo pero no hasta matarme o solamente por sustento mientras eso sobrevivió el acuerdo fue aceptable medianamente aceptable porque luego hay otra serie de valores que también son precisos o son necesarios pero claro confluyó la caída del muro Berlín el fenómeno del DAES los refugiados los fenómenos de 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 Oriente Medio que han asustado el modelo eh occidental que encima económicamente no anda muy bollante entonces que salen a flote salen a flote el único presidente posiblemente que vaya a tener Estados Unidos nacionalista que va a ser Donald Trump es decir como estamos en la cabeza al mundo tenemos que seguir siendo lo nuestro por lo menos no como decía polpo llegó un momento que no sabíamos si seguíamos siendo de los nuestros pero estos si sus votantes si lo sabemos si lo quieren saber y ese fenómeno se estando también en Francia con con le pen o en austria o en otros países avanzados donde dicen bueno por lo menos somos occidentales somos franceses somos somos lo que somos somos de derecha sólo tiene claro lo que son lo que pasa que no sabemos si 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 tienen futuro lo que si yo tengo claro es que no tiene futuro es podemos y cipras porque porque es que yo ya oí cantar la estaca y abrir el mechero y la pancarta y la guitarra y el poncho y si alubillo en los 70 eso ya no ofrece ninguna cosa nueva así les van en grecia no lo que así nos iría en españa o de verdad aporta soluciones que resuelvan problemas o echar mano de atrás del frente populismo 36 o de la falange o de no sé qué no va a ningún lado aportar soluciones nuevas teniendo en cuenta el tablero de juego que hay ahora en el que económicamente a nivel por lo menos público macroeconómico el dinero se imprime en europa y aquí no se imprime cada uno de los 25 mil es decir los que tienen la sartén por el mango ahora son los que son entonces si se quiere revertir eso ellos tienden a defender sus privilegios eso va a pasar siempre eso no se puede hacer de la noche a la mañana y la gente piensa que sí o sea hay esperanzas de que salga un partido salga alguien que sea capaz de revertir eso de la noche a la mañana y no varitas mágicas no eso tiene que ser un partido o una organización social o lo que sea a mí porque un partido o una organización es una oportunidad a los técnicos que son los que saben que piscina necesita un barrio porque profesor necesita un instituto ok porque estamos todavía con el sistema de que alguien nos represente si yo soy el que más es un ejemplo de toros en gijón porque tengo que esperar que el pliego de concesión taurina lo tenga que hacer el último político recién llegado a eso me refiero es decir el futuro va por desaparición de la política por el respeto por los conocimientos y especializaciones que tienen cada ciudad si en eso estoy de acuerdo yo lo que quería decir es que no se puede improvisar eso de la noche a la mañana es decir es lo que le pasó a cipras en grecia es que es así o sea de repente te te aprieta mucho te aprieta mucho te aprieta mucho te revelas te aprietan más y te dicen te aprietan más aquí sólo hay ojo o respuesta violenta y entonces te apretarán más todavía o marcha atrás y no hay más si no hay más si no has construido desde abajo una salida una respuesta coherente y basada en valores y en valores de decir vamos a ver si arreglamos la situación no vamos a ver si arreglamos lo nuestro no voy a ver si arreglo lo mío que es la base fundamental de la cultura occidental ahora a ver si arreglo lo mío pues eso hay que cambiarlo y eso no se cambia de la noche a la mañana y cualquier partido que diga que sólo puede cambiar de la noche a la mañana no bien antes de pasar a tu titular si me gustaría plantear una pregunta lo que sí parece bastante claro es que cuando hay una crisis económica cuando el sistema económico y financiero comienza a saturarse suele haber una polarización ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda claramente por ejemplo en el caso de francia hacia la derecha en españa tenemos por ejemplo podemos bien la pregunta es podría darse en españa una polarización próximamente hacia la derecha podría surgir un partido de extrema derecha cuando la polarización es una consecuencia de la de la palabra es de la exageración en la situación económica es decir cuando en situación de batalla de combate se ve claramente que un tío no puede andar con con tintas medias es cuando sale adelante la cobardía la solidaridad o la valentía o la generosidad es decir mientras mientras había para todos había un consenso de aquí trincamos y tú calla porque también más mejorando de coche y tú bueno la casa la póliza tal no sé qué bueno pero cuando el sistema al modelo entra en crisis se produce una ruptura eso es histórico en donde la gente se polariza hacia los extremos porque el consenso que habíamos hablado de los moderados ya no vale lo vivimos en 36 pero bueno cualquier país si tiras de la historia enseguida se nota no no solamente puede va a acabar siendo así el problema es que como desaparece la clase media porque los sueldos son de los ricos de los más ricos y los y los de las medias se van cada vez más abajo estos partidos o sistemas moderados en los que más o menos perdón menos tonos grises desaparecen la línea gris se va estrechando queda únicamente todos los negros y blancos y entonces el que tenga unas convicciones o unos intereses muy muy claros de derechas será un partido o un grupo de es que yo no quiero llamar de extrema derecha autoritario de ley y orden de supresión de las libertades y tal y viceversa el grupo de extrema izquierda tampoco van a ser una cuestión en términos económicos sino que lo que lo que va a salir es una distancia enorme entre los que defienden criterios de libertad pero libertad individual de egoísta y de igualdad pero de igualdad por abajo de igualdad en la en la mierda no hay igualdad en el entonces la extrema izquierda que es muy igualitaria pues querrá que todo el mundo coma mierda y la de extrema derecha que defiende mucho la libertad será la libertad de que yo gane mucho más dinero a costa de que tú no lo tengas claro que ese es el camino o sea no hace falta ser muy mayor ni muy listo para darse cuenta de que de que de aquí a unos meses españa se va a polarizar mucho y todavía más y todavía más y como ya están muertos los que pasaron una guerra tendremos que ver otra francisco así de claro así de claro pero si es verdad todo eso lo dijeron en enero del 36 coges la prensa de la época y unos meses antes del de la victoria al frente popular todavía en los cosas de sanjurjo ya que nos decían que eran locuras de ruido de sables y tal nadie se imaginaba que aquello iba a acabar una guerra seis meses después perdónenme no 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 está bien yo no creo vaya que que en la europa occidental vuelva a haber una guerra civil es verdad lo de la polarización pero yo creo que en en españa que tenemos una historia de los últimos 200 años un poco peculiar con respecto a europa tiene sus consecuencias un poco peculiares la extrema derecha está subiendo mucho en francia que en francia está subiendo al segundo puesto o al primero en austria va a ganar la extrema derecha dentro de poco la presidencia de la república en alemania tienen más miedo que vergüenza la extrema derecha por lo que está subiendo en españa la reciente historia nos inmuniza en cierto sentido los 40 años de franco como que la extrema derecha eso la gente no no se identifica con eso enseguida es un insulto cuando tú estás hablando ahora de extrema izquierda y extrema derecha de los dos extremos y tal cuando se enfrentan en algaradas aquí en la calle unos son antifascistas y los otros son de extrema derecha fascistas ser antifascista es bueno y resulta que son pues los mismos cabezas rapadas con distintas chaquetas sin embargo la propaganda de los últimos 30 años hace que ser de extrema izquierda no esté mal visto y ser de extrema derecha así por eso yo no creo que en el subconsciente colectivo en la extrema derecha todavía no no prende porque hay una especie de vacuna que todavía rige no sé si dentro de 20 años seguirá rigiendo pero ahora sí y yo no creo que la extrema derecha en españa tenga futuro a corto plazo extrema izquierda pues no lo sé me parece a mí que extrema extrema izquierda tampoco pero pero extrema derecha no bien y dicho esto a ustedes telespectadores les invito a pasar a la siguiente sección que tiene una cabecera preciosa y se explica perfectamente vamos a ello el arrecife amigos arrecife oscuro terrible proceloso en fin terrible vamos a hablar de asuntos escabrosos y para el día de hoy tenemos uno aquí están los invitados riéndose por por ese tiburón monstruoso al pez payaso es bueno se acaba de morir hasta todo está quedado sin pilas el pobre como la chica que trabajaba en la limpieza en una casa decía mamá papá papá se ha muerto encima de la criada dice pero muerto muerto dice no porque todavía culé a un poquitín bueno hagamos una límite dramática en fin la noticia nos va dando a españa es el principado deja mínimos las ayudas para los jóvenes investigadores en fin qué opinamos de esto típico de españa 200 últimos años en eso la verdad que la situación en españa es bueno como siempre fue hay alguna mente privilegiada que resiste aquí y los demás al extranjero y sin posibilidad de volver que es lo más grave no en este asunto yo conocí a uno que bueno investigaba aquí en la universidad y dijo si no es malo que nos vayamos se iba lo malo no es que nos vayamos conoces otra gente otros métodos amplías horizontes y tal lo malo es que no vuelve ni el gato en los países europeos y en eeuu la movilidad de investigadores eso es algo a la orden del día van de un lado para otro y tal y vuelven y se vuelven ahí dice aquí no vuelve vamos esto es no es que nos vayamos es que huimos y eso es eso es eso es catastrófico a medio plazo porque de hecho antes de continuar hay más datos no las becas clarín llevan sin convocarse dos años y la severo 8a se reduce en un 92% sí pero mira vamos pero vamos a poner las cosas también en su sitio yo trabajo en cultura en el ayuntamiento de joven soy funcionario del ayuntamiento de joven de la fundación de cultura todo eso está muy bien pero mira mientras la universidad sea un nido de no voy a llamar profesores catedráticos porque habrá de todo donde cada uno nunca mejor dicho está en su departamento bien atrincherado con lo suyo y con pocas ganas de dar clase a una juventud que ha sido la peor educada de españa en planes de estudio porque funcionaba el todo vale entonces claro la desmotivación en la enseñanza es horrible entonces se tiran a la investigación es verdad que ha bajado el número de la cuantía de las becas pero es verdad que hubo una época en la que se subvencionaban multitud de chiringuitos yo con el término de cajón de sastre en el que en cultura cabe todo era la cultura del vino la cultura del destape la cultura del porno la cultura de los pasos de cebra y la cultura de los bancos del parque toda la cultura de mira no o sea siempre fui partidario de subvencionar la formación pero no la ejecución tú ayuda a que alguien sea director de cine o a que aprenda a tocar la guitarra o a que aprenda a escribir pero luego no lo subvenciones un libro no lo subvenciones un concierto no lo subvenciones una política que sea el mercado el que decida qué qué libro es bueno que que quien toca bien la guitarra y king o sea porque es que además las subvenciones se estuvieron concediendo para favorecer el clientelismo y para favorecer instituciones en las que el gobierno metía ahí a los que a los pañaguados que no tenían dónde colocarlos el gobierno nacional el gobierno autonómico el gobierno regional el gobierno provincial el gobierno local el gobierno de los gobiernos el que gobernaba los dineros entonces claro cuando la época de las vacas gordas se se tiró a manos llenas dinero con el famoso cajón desastre de la cultura y ahora que de verdad hace falta pues pues no hay no llega la frase de que de que inventen otros es una frase española que no es de ahora ni de la democracia ni de la dictadura es una frase que viene del siglo 19 o sea que en españa siempre fue en la hora mismo el pronto y en la mano o sea vamos a cogerlo a rápido y eso de mirar para nuestros hijos y nuestros nietos y tal yo cada vez que andaba viendo cómo se destrozaban los puestos de trabajo del sector minero y como todo lo que peleaban en madrid me decían los mineros era para conseguir una mayor pre jubilación en términos generales y decir así y la destrucción vuestro trabajo de que van a necesitar de mañana tus nietos pues eso pasa también en el campo de la investigación de la cultura de la educación mientras no hayamos exigido a toda una generación de ignorantes dicho con estos términos la generación siguiente a la nuestra es una generación de ignorantes entonces claro esos son los los profesores del del actual de la actualidad ya ya de la actualidad entonces eso se transmite universidades españolas ninguna entre las 280 principales de europa ya lo dijimos todo y luego los que valen se piran estamos hablando severo 8 que es un tío asturiano que tuvo que marchar al extranjero porque aquí era incapaz de investigar y nuestro primer cómo se llamaba el premio del cine nuestro primer oscar lo llevó una película que se llamaba begin the beginning volver a empezar que era el estudio de un investigador albahara español que tenía que estar en una universidad americana trabajando o sea fijaros la contradicción y fue el nuestro primer oscar de cine español pero bueno hay mezclados dos problemas uno es el de la investigación y el de y la cultura y eso la subvención de todo eso y la universidad la organización de la universidad yo no sé cómo serán otros países porque eso no lo conozco pero en españa y lo conozco medianamente eso es cada uno su chiringuito y una vez me presenté a las oposiciones de profesor y un amigo mío catedrático me dijo pero dónde vas dónde vas dónde vas yo cumplo para ser profesor de no sé qué era no me acuerdo ya cuando era joven recién acabado y tal a qué tú pertenece a algún clan de esa universidad yo no conozco a nadie ahí no tiene nada que hacer pero nada y él me lo dijo cuando se presentó la primera vez a catedrático de universidad le dije y cómo lo ves dice no la voy a sacar esa plaza no es para mí es la siguiente que sepan los televidentes que eso se rifa así en la universidad mi hermano que es profesor de universidad le dijeron le dijeron que se presentó para la cátedra vas a ser catedrático pero en esta no en esta en la siguiente y dijo pero por qué dijo porque eres muy joven demasiado joven tenía 23 años eres demasiado joven todavía y no tienes suficientes publicaciones y tal como para dar prestigio a los nueve catedráticos que había en españa de derecho marítimo como había nueve nada más era un chiringuito tal yo lo viví en mi propia casa por eso no es lo mismo o sea no hay que mezclar porque si no embarullamos todo el problema de la investigación eso es el que investiguen otros que nos ha hecho mucho daño que inventen ellos aquí se están mezclando tres temas por una parte efectivamente las acuerdas para investigación por otra parte el funcionamiento interno de la universidad y por último que los aloxi somos tontos los de aloxi somos tontos los han hecho tontos claro vamos a ver si tú igualas por abajo oye los que suspenden tres pasan curso y a la siguiente los que suspenden cinco y no hay que hacer deberes y todo está en internet si te hacen tonto a ver tienes que hacer más esfuerzo para vencer la rutina en inercia no hay exámenes hay nivel o sea a ti examinan en función del nivel y dicen bueno a partir de este nivel los que saquen esto aprueban y los que no saquen esto suspenden si el nivel va bajando es lo que se ha hecho con toda una generación chico tuviste mala suerte te tocó a ti pero la mía no había medios por ejemplo la gente tenía que quería estudiar un gran número de universitarios fuimos mi generación y estábamos apelmazados en la facultad dando clase en las escaleras de las aulas porque no había microscopios no había medios no había pero era muy barato la matrícula en cambio y entonces a mí había mucha gente que iba a la universidad y que no cuenten el bruto el que no tenía medios era mentira o sea es mentira la prueba está en que fue un porrón de gente y exigían suspendía mucho ya había que estudiar ahora yo creo que semanas blancas vacaciones que duran no sé qué no sé cuánto de navidad de semana santa no se llama las fiestas universitarias eran una al año ahora todos los viernes y los jueves y el botellón y no sé qué conocerse granada trata y yo estoy en contacto con con ellos y el nivel es bueno más no lo digo yo coño que lo dicen en europa ninguna universidad entre las 280 de europa mejores la pompeo fábrica me parece que anda en un nivel ahí no en todas las materias en una de verdad que están de las 50 primeras pero bueno aquí lo que hablamos es de la inversión en la investigación se hace casi fundamentalmente en la universidad lo que tampoco es bueno no en otros países se hace hay mucha investigación privada también pero aquí en la universidad la verdad es que eso se podía hacer y se debería hacer mucho mejor porque hay mucho dinero metido en ellos se tenía que dedicar más dinero y se tenía que controlar bien dónde está ese dinero y controlar bien me refiero a controlar por alguien que no sea de la universidad que en eso en españa últimamente en los últimos 30 años desde felipe gonzález hay una tendencia a que el mismo que gasta controla el gasto en todos los ámbitos en todos los ámbitos está haciendo eso eso no lo hacía ni franco eso se lleva a poner a la zorra a cuidar las gallinas exactamente pero pero en todos los ámbitos y decir no no mire que venga alguien aquí a este departamento universitario a esta concejalía del ayuntamiento a esta empresa del ayuntamiento no sé que alguien que no dependa del jefe el jefe de la universidad ni del jefe del ayuntamiento ni del alcalde alguien que no dependa de él y que venga a mirar papeles y que si tiene que poner a alguien boca abajo le pone y si le dice oiga que no sé qué que se lo digo a mi jefe y bueno pues que venga su jefe que a lo mejor le pongo también mira una jefa yo tuve una jefa que me preguntó un día bueno vamos a ver qué es lo que falla aquí tal no es que fuese mal pero bueno ya le habían dado un cursillo en el que había que hacer en el que había que hacer como se llama autocrítica y bueno auto auditoría de fallas tú como dije sí aquí lo que está fallando en este centro eres tú que has alcanzado el principio de peter en máxima incompetencia tan promovido para un cargo para que ya no estás preparada en lo que fallas eres tú se puso un roja por caro se lo tomó como un ataque personal si hubiese caído a la boca hubiese disimulado y poniendo el cazo pues todo iba bien pero me pregunta bocajarro que es lo que falla y yo le dije realmente que lo que quería se llama maría del carmen castrillo criado porque yo no oculto yo estoy en esta tele para decir como me jubilo en ya pronto y no tengo hijos es decir le puedo permitir ya ser políticamente incorrecto bueno pero volviéndolas a lo que nos habías preguntado sobre las investigaciones y tal hay una fórmula que es la financiación que es la de las fundaciones de las grandes empresas que a cambio de unas exenciones fiscales importantes las empresas destinan buena parte de sus beneficios para la investigación porque además les conviene o sea que endesa o que una gran multinacional destine mucho dinero para la investigación del campo que le puede venir bien pues es lógico no más que lo están haciendo las farmacéuticas pero debería ser generalizado cada uno a su nivel no si hubiese una gran marca de fábrica de calzado que a lo mejor lo hay pues una fundación que estudiase por ejemplo las lesiones del pie la morfología este tipo de cosas la anatomía del pie la fisiología que no fuese la universidad que fuese a lo mejor lo hay que él me por ejemplo vamos quiero decir este sistema parece ser que se encuentra con muchas traves administrativas de tipo financiero y cada día es que todos los americanos bueno pues alguna cosa buena tendrán además de la coca-cola el jazz y el baloncesto no si en eso en eso hay que hay que buscar cómo lo hacen en otros sitios porque aquí mal aquí mal lo de las fundaciones eso también tiene sus inconvenientes yo el sistema puede ser mejor un sistema que otro pero se pueden ajustar se pueden controlar que sean digamos que sean fieles al final que persiguen puede ser visto a lo mejor una parte del estado de la administración porque bueno hay muchos escándalos con las fundaciones una fuga de dinero para la mesa que va aquí en extremadura resulta que salta ahora lo de los eres y que están implicados los sindicatos y la asociación empresarial y coño estamos hablando izquierdas y derechas aquí a la hora de de mear todo el mundo se la coge y a la hora del sobre todo el mundo pone el cazo o sea que claro es que va la convención humana porque dices tú coño las fundaciones privadas el estado el control como no respondan a valores de tipo solidaridad generosidad bondad así así a priori decir lo público o lo privado una cosa es buena y la otra es mala por por dogma pues pues no puede ser bueno público o privado pero que se controle y que sea para lo que nació y si no se quita siento para los ya pero ha llegado el momento de despedir el programa ha sido media hora así que un placer gracias por venir nada aquí como me pagáis bien repito eso es fundamental y en negro en sobres bueno en fin gracias por venir y a ustedes espero verles mañana si me acuerdo cómo se viene a la televisión porque soy de la loxe tal vez se me olvide el camino y nada un saludo voy a atarme los zapatos que bueno voy a pedir que me los aten que no sé hacerlo gracias y buenas noches no 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 no